Entre todo, una presa de con la montura, la mano al codo, entre el espanto y la calcura, crece la hiedra, es a un juicio con la locura, la fruta piedra, entre el espanto y la calcura, la vida canta, una tona clara y oscura, profana y santa, entre el espanto y la calcura, corre la suerte, con el abajo y con la altura, con vida y muerte, con vida y muerte, entre el espanto y la calcura, crece la hiedra, es a un juicio con la locura, la fruta piedra, entre el espanto y la calcura, la vida canta, una tona clara y oscura, profana y santa, entre el espanto y la calcura, corre la suerte, con el abajo y con la altura, con vida y muerte, con vida y muerte, entre el espanto y la calcura, entre el espanto y la calcura, hora temprana, hora temprana, trabaja el hombre, entre locuras, para mañana, para mañana, hora temprana, hora temprana, hora temprana, hora temprana, hora temprana, hora temprana,